...trabajadores, sindicalistas, estoy presente aquí como encabezada de una delegación de los Estados Unidos representando esos millones de miembros aquí, también soy presidenta de la organización POLIC representando más de 40 millones de miembros y dentro de un mes representando también las dos organizaciones de POLIC y CLAR, tengo aquí presente con nosotros sus compañeros Carlos Rodríguez, Julio Roberto Gómez y Aristides Alves representando las tres centrales igualmente presente conmigo está el presidente del sindicato que representa más de 800 mil trabajadores en el sindicato de telefonistas, el compañero Mary Cohen, está representando también el sindicato de los aceros y el sindicato de los sindicalistas colombianos sobre las posiciones laborales actuales en este país estamos aquí estos dos días en este país para averiguar la situación sindical actual aquí en Colombia nuestra delegación incluye, como dije el presidente Cohen y el compañero Rojo Ale estamos aquí para escuchar el testimonio de los sindicalistas colombianos sobre las posiciones laborales actuales en este país y vamos a reunirnos con el presidente Álvaro Rodríguez mañana para contarles lo que será absolutamente necesario a proteger los derechos de los sindicalistas colombianos incluso un cumplimiento fundamental de los derechos laborales y humanos básicos para nosotros en los Estados Unidos el derecho a la huelga, el derecho a negociaciones colectivas son absolutamente hechos de derechos no los tenemos ni en los Estados Unidos ni aquí tampoco en Colombia muchos de nuestros compañeros y compañeras que quieren ingresar a los sindicatos no pueden se les niega, en los Estados Unidos y en Colombia son los dos países aquí en este hemisferio tienen menos derecho a negociar, menos derecho a ingresar a los sindicatos, menos derecho porque se nos han quitado nosotros por el gobierno del presidente Bush y aquí porque no las leyes no protejan a los trabajadores no queremos tomar que más tiempo a ustedes, les agradecemos que nos han quitado estos cuantos minutos para hacer esta presentación ya que cuando se me acabe el español se me atranca el inglés con el español pero les quiero agradecer mucho nos han tratado demasiado bien aquí los compañeros sindicalistas que están aquí con nosotros pero a ustedes que están aquí pensando en las leyes que protegen a los trabajadores a los trabajadores aquí en este país les recomiendo a ustedes que pasen las leyes que protegen la dignidad que protegen la igualdad, la justicia, la dignidad del trabajador eso va a ser una ley que les dé el derecho a la huelga, una ley que les dé el derecho a un sindicato para los que quieren y que les dé el derecho a los trabajadores aquí en Colombia Muchísimas gracias